A primeras horas de la mañana se percibía un ambiente pacífico en los contornos del centro escolar Walter Tilo Denninger de Antiguo Cujatlán, esto debido a la cuarentena de 21 días anunciada por el presidente Bukele. Araceli Chacón imparte clases al cuarto grado. Ella se hizo presente para preparar las guías que sus alumnos deberán realizar en el tiempo que dure la cuarentena. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás, ahí les doy toda la información, ya estuve hablando con ellos y les digo que a más tardar hoy a las 4 de la tarde les voy a hacer llegar las guías para que los niños puedan trabajar, cada uno va a tener su material para poderlo hacer. Ellos van a seguir con su aprendizaje normal, aún estando en cuarentena. Y en vista de eso es que se prepararon las guías para hacerle ver al papá que el niño que se enferme se le va a dar guías, no va a perder clases, pero que lo tenga en la casa. Y pues el señor presidente tomó esa medida, nos sentimos satisfechas porque ya se habían preparado, pues ahorita se está coordinando con niños que viven cerca para que le avisen a los demás para que puedan venir a traer las guías y trabajar en su casa. Para el director de la institución, esta medida está muy bien efectuada por el gobierno, ya que escasea el agua y es necesaria para que la población estudiantil que ronda a los mil alumnos se puedan lavar sus manos. El problema con el agua, ¿verdad? Porque eso creo yo que en muchas escuelas como que no se tiene mucha también facilidad para el agua, yo creo que eso también nos afecta. Pero en eso nosotros orientamos al padre de familia para que ellos puedan mandarlos a sus hijos con botecitos de agua, ¿verdad? La pichinga, bueno, de una manera ellos se protegen. Pero en redes sociales circulaban videos donde se veían alumnos del Colegio Coronel Francisco Linares de Apopa haciéndose presente al centro educativo. Convocó hoy, esta mañana, para efectos de darle indicaciones, pero inmediatamente se van a recibir las indicaciones y ellos salen para su casa, pero ya con las indicaciones de cómo van a desarrollar sus tareas, de qué día van a venir y algunas indicaciones de la protección que está dándose en todos los medios de información para prevenir esta pandemia, ¿verdad? La cuarentena nacional empieza desde el 12 de marzo hasta el jueves 2 de abril. El viernes 3 los escolares tendrán que presentarse, pero Semana Santa es del 5 al 14 de abril, prácticamente un mes y dos días que los alumnos no se presentarán a sus centros de estudios, pero la decisión final la tendrá el gobierno. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.